El Alcalde se reúne con el Delegado Provincial de Medio Ambiente. Asfaltada la zona de Elegido de San Roque, Andel organiza unas jornadas para informar sobre los certificados de competencia profesional. El PSOE exige que los representantes del gobierno en el campo de Gibraltar alcen la voz en pro de las necesidades de la comarca. Los populares indican que la liberación del Edil Juan Servan es la prueba de la compra del concejal andalucista. Bienvenidos al último día del mes de enero a la información de este 31 de enero de 2017. Comenzamos la información de San Roque, hablándoles del Alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, que se ha reunido con el Delegado Provincial de Medio Ambiente, Ángela Acuña, al objeto de recabar la información de la Junta relativa al incidente producido en la factoría Cepsa la tarde del domingo. La primera autoridad municipal se ha reunido con el Delegado Provincial de Medio Ambiente en relación al incidente en Cepsa este domingo. Ruiz Boix ha recabado de Acuña la información registrada en las unidades de control medioambiental de la Junta de Andalucía, diseminadas en diversos puntos de la comarca. A la vista de las mismas, la Junta ha asegurado que no se superaron los parámetros de niveles de emisiones contaminantes a la atmósfera, registrados en esas cabinas de mediciones. Acuña ha asegurado al alcalde que los valores de emisión no han sido especialmente significativos y, según las mediciones, están en la media de un día normal. Ángela Acuña aseguró que desde el primer momento la empresa informó al Centro de Datos, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y al Comité de Vecinos. Acuña ha recalcado que la Junta de Andalucía estuvo en el lugar del incidente desde el primer momento con la Unidad de Control Ambiental y Agentes de Medio Ambiente. El delegado territorial criticó la irresponsabilidad de algún colectivo intentando provocar alarma entre la población, especialmente la de aquellos que asocia la foto de la columna de humo con comentarios sobre incidencia de enfermedades como el cáncer, sin ningún tipo de rigor ni base objetiva. Sobre las cinco de la tarde del domingo tuvo lugar un problema eléctrico con origen en la subestación del Pinar del Rey que afectó a las unidades de Cepsa en refinería. Al cesar el suministro se produjo una parada imprevista y se puso en marcha el sistema de seguridad para evitar incidentes. Según explicó Cepsa, este sistema implica quemar de manera controlada el gas generado por la parada y de ahí las llamaradas altas de las antorchas y las grandes nubes de humo negro. Desde un primer momento en el ayuntamiento se tomó contacto con la empresa Cepsa que explicó que el humo era consecuencia de un apagón eléctrico al haber funcionado las medidas de seguridad en estos casos que hace que los gases se quemen en los mecheros de seguridad. El teniente de alcalde delegado del Casco, José Antonio Rojas, y el edil de fiestas, Antonio Navas, han realizado una visita a los trabajos de asfaltado que se han desarrollado en el ejido de San Roque. Los trabajos se enmarcan en el tercer plan de asfaltado correspondiente a 2016. La zona de elegido en San Roque Casco ha sido asfaltada. Este asfaltado redundará más que ningún otro en un mayor número de ciudadanos pues la zona es utilizada todos los domingos para el popular mercadillo y en verano para la instalación de la feria. En días atrás se ha asfaltado algunas de las calles colindantes a elegido en la barriada de Simón Susarte lo que complementa una nueva fisonomía de la zona que sirve de escaparate ante la gran afluencia de público al tradicional mercadillo del domingo. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, confía a que a las 31 calles de este plan de asfaltado de 2016 se vayan sumando todas las calles que están más deterioradas y que todas las calles del municipio cuenten con un buen firme. Para ello, Ruiz Boix anunció que técnicos municipales y responsables políticos siguen evaluando nuevas calles para incorporar al futuro plan de inversión en asfaltado 2017 que cuenta con una consignación presupuestaria de 200.000 euros. A este nuevo plan se le van a sumar aquellas calles en las que no se han actuado y que precisan reparaciones en el firme y en el asfalto. El alcalde calculó que cuando finalice este plan de asfaltado de 2016 van a ser un total de más de 150 calles y plazas las que han sido asfaltadas y concluirán estos trabajos en 2017 cuando estén todos los viales de las barriadas totalmente renovadas. En el pasado año, técnicos municipales comenzaron a establecer las prioridades que debían abordarse en este cuarto plan de asfaltado una vez finalizado el tercero, que se desarrolló entre diciembre de 2015 y finales de enero de 2016, cuando se actuó sobre 35 calles. En los dos primeros planes de asfaltado correspondientes a los años 2013-2014 se trabajó en 86 vías urbanas de todos los núcleos de población. Se consiguieron mejorar las calzadas que presentaban un mayor deterioro según el criterio de los técnicos. Sumando los cuatro planes, se ha invertido en asfaltado en los últimos años unos 900.000 euros, a los que hay que sumar los 200.000 ya consignados para 2017. El edificio Diego Salinas acogerá los tres primeros viernes de febrero unas sesiones informativas sobre las condiciones para obtener los certificados de competencia profesional. Se trata de una certificación que concede la Junta de Andalucía a trabajadores sin título oficial de una profesión, aunque llevan ejerciéndola durante muchos años. La Agencia Municipal de Desarrollo AMDEL, como centro colaborador del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, organiza estas jornadas. La Agenda Municipal de Desarrollo Local AMDEL organiza unas jornadas sobre los certificados de competencia profesional. La concejal delegada de Empleo y AMDEL, Belén Jiménez, ha presentado las jornadas y ha invitado a las personas interesadas a recabar información de inmediato, ya que el plazo abierto por el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales para conceder los 4.900 certificados previstos para este año va del 1 al 21 de febrero. Se trata de las siguientes cualificaciones profesionales, actividades de gestión administrativa, 300 plazas, acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente, 300, acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, 300, instrucción en yoga, 100, mantenimiento eléctrico de baja tensión, 200, cocina, 150, transporte sanitario, 100, teleoperadores de atención, gestión y coordinación de emergencias, 250, atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio, 1.800, atención sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, 900, atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos, 300, y dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, 200. Jiménez explicó que para apuntarse a estas jornadas, los interesados pueden enviar correos electrónicos a las siguientes direcciones, educación.rosa.sanroque.es y clubdeltrabajo.raquel.sanroque.es, aunque también pueden acudir directamente a las sesiones formativas. Se desarrollarán los viernes 3, 10 y 17 de febrero de 11 a 12 de la mañana en la sala formativa de AMDEL. El procedimiento es gratuito y una vez superado, la persona solicitante obtendrá un certificado de profesionalidad o la acreditación de unidades de competencias incluida en el título o certificado. En algunos casos, dependiendo de la cualificación, logrará la convalidación de módulos profesionales de títulos de FP, aunque no un título de formación profesional. Desde la delegación de AMDEL del Ayuntamiento de San Roque informamos de que somos ya centro colaborador del Instituto de Andaluz de las Cualificaciones de Empleo Profesionales, el cual, bueno, pues el objetivo primordial es que las personas aquellas, darle información y orientación a aquellas personas que lleven mucho tiempo trabajando de la misma profesión y no tengan la formación debida, pues que puedan hacer la tramitación de la documentación necesaria para adquirir el certificado de profesionalidad. En este aspecto, la delegación de AMDEL ha puesto a disposición del ciudadano tres viernes seguidos, el viernes día 3, viernes día 10 y el 17 de febrero, en el cual se va a hacer una jornada de orientación y de información al ciudadano de cómo hacer los trámites pertinentes para obtener dichos certificados. Los plazos son desde el 1 al 21 de febrero, por lo que aquel ciudadano que se muestre interesado en dicha información puede ponerse en contacto a través de dos correos electrónicos que hemos puesto a disposición del ciudadano, uno sería educación.rosa.sandroco.es y otro, clubdeltrabajo.raquel.sandroco.es, en el que bien puede solicitar la inscripción a través de dichos correos o directamente dirigirse los días anteriormente citados y formar parte de la jornada. El gobierno de Gibraltar está estudiando los acontecimientos que ha catalogado sin precedentes de emisiones de la refinería Cepsa este fin de semana, siguiendo lo que parece haber sido un fallo eléctrico. Científicos del Departamento de Medio Ambiente, Patrimonio y Cambio Climático, junto con consultores expertos en la calidad del aire, están investigando actualmente los impactos de dicha combustión. En Gibraltar, el Ejecutivo también está en contacto con sus representantes en Bruselas para abordar con la Comisión de la Unión Europea el problema con carácter de urgencia. La compañía Heliti, que recuperará los enlaces aéreos entre Ceuta con el helipuerto de Algeciras y el aeropuerto de Málaga, ha fijado precios de entre 35 y 60 euros para los viajes entre la localidad Ceuti y la algecireña. Las tarifas de precios, incluyendo tasas, varían según el horario, ya que el billete más barato Ceuta-Algeciras cuesta 35 euros, el vuelo de las 17.50 horas, con descuentos del 50% para residentes y familias numerosas. El resto de vuelos oscila entre los 50 y 60 euros. En la línea con Málaga se establecerán tres tarifas de 120, 135 y 150 euros. Las secciones sindicales de CGT en el servicio de limpieza de los hospitales de la provincia de Cádiz se movilizarán el 1 de febrero para denunciar las condiciones penosas impuestas por la empresa concesionaria del servicio, la UTE LISAN, formada por las empresas ISS, Ferroser y Eulen. CGT sostiene que desde la adjudicación del servicio de limpieza de todos los hospitales y centros de salud de la provincia, esta UTE viene recortando derechos a los trabajadores pretendiendo volcar sobre ellos la bajada temeraria, primero del servicio andaluz de salud de los pliegos de condiciones con una rebaja del 21% y luego la citada UTE que hizo una oferta aún más baja para quedarse con el servicio. Entramos ahora en página política. El vicesecretario del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha comparecido ante los medios junto al nuevo secretario general en Algeciras, Juan Lozano, para hablar de varios asuntos de interés. Entre ellos, pide a los representantes de la comarca que alcen la voz ante varios asuntos que benefician a los ciudadanos del campo de Gibraltar. En este sentido, reclama que el presidente de Mancomunidad reivindique un espacio fiscal y las obras ferroviarias durante la celebración del Día de la Comarca en Mancomunidad este miércoles y que el senador Landaluce haga lo propio de cara a los presupuestos generales del Estado. En la rueda de prensa del Partido Socialista, el secretario general de Algeciras, Juan Lozano, comentó varios asuntos relativos a su localidad y otros que competen a la comarca. Entre ellos, se preguntó si el alcalde de Algeciras se va a posicionar en la reanudación de las obras del Algeciras Bobadilla, ya que tiene que ponerse al frente ahora como senador. En este sentido, indicó que cuenta con la colaboración del Partido Socialista, pero es él el que tiene que dar un paso al frente. Por su parte, el vicesecretario del Partido Socialista en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Bois, recordó que este miércoles se celebra el Día de la Comarca en la Mancomunidad. Según él, se trata del último pleno que espera que presida Luis Ángel Fernández, porque confían en que prospera la resolución de la demanda del Partido Socialista del verano de 2015, donde se produjo un cambio de criterio en la elección del presidente sin ningún tipo de argumento legal. Con todo, Bois ha querido hacer pública la felicitación del Partido Socialista de la Comarca a los distinguidos David Morales, Cáritas, Grupo Área Cope, Amigos de la Ciencia y a los sanroqueños Adrián Gavira y Santa María Polo Club. También por esas menciones especiales al coordinador de la AGE, Nacho Macías, y al subdelegado de la Junta en la Comarca, Ángel Gavino, como dos referentes de la necesidad de contar con administraciones próximas. Ruiz Bois señaló que espera que este miércoles sea un momento en el que quien ocupa la presidencia haga también un discurso de defensa de los intereses de los ciudadanos del campo de Gibraltar y que los anteponga a los partidistas. Entre ellos, espera conocer el informe sobre un espacio fiscal en la comarca distinto al conjunto del país con sus respectivas ventajas. En el que se oiga alto y claro la necesidad de contar con un espacio fiscal para la comarca del campo de Gibraltar. En primer lugar, de que lo que algunos medios están trasladando con voz pequeña sea una realidad. Nos dicen los medios de comunicación que la abogacía del Estado ha estudiado o ha informado de forma favorable a que la comarca tiene la singularidad de contar con una competencia, vamos a llamar, distinta, compleja, difícil, con la colonia de Gibraltar y que es necesario contar con un espacio fiscal distinto al conjunto del país, como ocurre en Ceuta, como ocurre en la ciudad autónoma de Melilla o como ocurre con Canarias en el campo de Gibraltar. Si ese informe se confirma que es favorable, lo primero que queremos es conocerlo todos los miembros de la corporación de la comarca. Los alcaldes de la comarca queremos conocer ese informe y ver, pues, voz en alto el que, una vez que se confirme que el informe es favorable, cuáles son esas ventajas que vamos a tener en la fiscalidad, los ciudadanos y las ciudadanas del campo de Gibraltar. Por otro lado, no quiso olvidarse de la mayor reivindicación de la comarca, que cuenta con un consenso de todas las administraciones y agentes sociales, para solventar la problemática de la Algeciras-Bobadilla, cuya última desgracia es perder 2,2 millones de euros que no se han ejecutado y que tendrán que devolver a la Unión Europea. Sobre esos 1.300 millones presupuestados para 176 kilómetros que están siempre en el olvido por parte del Partido Popular. Una conexión ferroviaria que únicamente es noticia por las desgracias que viene sumando. La última desgracia, la que nos informaba a nuestro diputado, Salvador de la Encina, de la pérdida de fondos europeos en la cuantía de 2,2 millones de euros que desgraciadamente no se han ejecutado y que nuestro país va a tener que devolver, va a tener que retroceder a la Unión Europea. 2,2 millones que de todas formas hubiesen sido una mota en el amplio desierto de los 1.300 millones de euros que son necesarios para acabar con esta vía decimonómica que no tiene la actualización necesaria, una vía electrificada que permita una mayor entrada y salida de productos por ferrocarril. 1.300 millones de euros es el total de la obra que está presupuestada, su inversión, ojalá estuviese dentro de los presupuestos generales del Estado, para esos 176 kilómetros que siempre tienen el olvido del Partido Popular. Juan Carlos Ruiz Bois, también alcalde de San Roque, contestó preguntas de la prensa, concretamente sobre el Pleno Ordinario del pasado jueves, sobre cómo el consistorio está valorando cuál será la mejor forma de prestar los servicios de agua y basura. Y esto, según él, es independiente de quien tenga la presidencia en Mancomunidad. El Ayuntamiento de San Roque es una entidad independiente, autónoma, que está valorando cuál es la mejor forma de prestar los servicios de recogida de basura y de agua en baja. Y, por tanto, vamos a decidir independientemente de quien tenga la presidencia o no. Y lo que sí quiero hacer un llamamiento a aquellos que tratan de ver la decisión de San Roque y que la vinculan a una posible ruptura de la Mancomunidad de municipios del Campo de Giraltar, como si solo San Roque tuviese obligaciones de participar en esta empresa. Cuando hay otras tres instituciones, como Algeciras, municipios que no tienen ni el agua ni la recogida de basura, como La Línea, que no tiene porque la tiene vinculada con una empresa donde la Mancomunidad únicamente la fiscaliza, o como Tarifa, que tampoco tiene ninguno de esos servicios. Y parece que San Roque, para ser socio de la Mancomunidad, tiene que tener los servicios dentro. Nosotros tenemos el mismo trato igualitario que el resto de los siete municipios. y en función de esos estudios que se vienen elaborando, yo estoy convencido que vamos a ser capaces de prestar en el municipio de San Roque este servicio de una forma más barata que la que nos demandan los ciudadanos, con mayor calidad en los servicios y con el compromiso de mantener el empleo público. Ruiz Bois finalmente opinó sobre lo que sucedió este lunes en el Parlamento Europeo, donde el primer ministro de Gibraltar se centró en un debate sin ningún punto de encuentro o solución sobre los problemas que producirá la salida del Reino Unido de Europa. El de este lunes, según él, fue un día malo para los intereses de los ciudadanos de la comarca, porque ocuparon un papel secundario. Bois espera que el Brexit no sea una oportunidad para retrotraer cuestiones de soberanía. Ahora lo importante es valorar las problemáticas en la comarca ante una salida dura de la Unión Europea. En este sentido, desde el Partido Socialista demandan que los partidos tengan un espacio de cara al campo de Gibraltar y los efectos negativos que pueda tener el Brexit sobre toda la zona. Según el Partido Popular, el Partido Popular de San Roque en el pasado pleno del mes de enero en el apartado de decretos han podido comprobar que ya desde el mes de diciembre el edil del Partido Andalucista Juan Serván está liberado para poder llevar con efectividad las delegaciones que el alcalde le ha encomendado y que son Medio Ambiente y Salud. El Partido Popular de San Roque indica en nota de prensa que en el caso de la Delegación de Medio Ambiente este área ha sido responsabilidad de los ediles o bien de urbanismo o de obras y servicios, ya que en gran medida complementa dichas delegaciones. Jamás ha habido un concejal titular de esta delegación sin alguna de las anteriormente citadas. Y en el caso de Salud que hasta el momento la llevaba una de sus concejales que es médico de profesión y que por ello les parecía una designación lógica, le arrebata dicha concejalía a una persona con formación en esta área para pagar el favor al edil del Partido Andalucista, concejal que ha tonteado con algún partido que otro de reciente creación y que finalmente no se ha podido resistir al sueldecito que le ofrecía el alcalde. Desde el Partido Popular denuncian esta liberación y felicitan al señor Serván por las concejalías que ha obtenido su voto al PSOE. Responsables de los departamentos de Cultura de las poblaciones de menos de 50.000 habitantes del campo de Gibraltar han participado en la mañana de este martes en una reunión de Planea 2017 la oferta cultural de la Diputación de Cádiz para estos municipios. El programa Planea 2017 ofrece a municipios de la comarca entre ellos a San Roque sus programas culturales. La reunión ha tenido lugar en el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores y ha estado presidida por el Delegado Provincial de Cultura Salvador Puerto y la Teniente de Alcalde de Cultura de San Roque Dolores Marchena. Planea 2017 es el catálogo de ofertas culturales de la Fundación Provincial de Cultura a la que podrán acogerse 47 municipios y entidades locales autónomas de la provincia que podrán elegir de entre todos el catálogo disponible los programas que deseen para configurar su propia oferta cultural anual. Las reuniones se están haciendo por comarcas y en San Roque se había convocado a los cinco municipios de menos de 50.000 habitantes y las dos entidades locales autónomas del campo de Gibraltar. El Delegado Provincial de Cultura Salvador Puerto señaló que han logrado un incremento presupuestario en la Diputación lo que les permite poder ofertar un mayor número de programas y aumentar la oferta gratuita a los ayuntamientos para reforzar su programación cultural. Sí, al igual que ya hicimos el año pasado con la puesta en marcha del nuevo plan cultural de la Fundación Provincial para todos los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia. El año pasado fue muy explicativo de qué era el Planea 2016 y ahora ya con la nueva edición ya contamos con la experiencia del año pasado y hemos incorporado también novedades interesantes para los 47 pueblos que atendemos, los 36 municipios y las 11 de toda la provincia. Gracias a un aumento presupuestario que hemos conseguido para la gestión cultural hemos mejorado nuestra oferta hemos ampliado también nuestra oferta para los municipios que van a contar con más ayuda gratuita por parte de la Diputación de Cádiz para reforzar su programación cultural. La delegada de Cultura Dolores Marchena ha saludado a los participantes en la reunión asegurando que San Roque se convierte este martes en el núcleo cultural de la comarca donde los técnicos de cultura de los distintos ayuntamientos han conocido la oferta de la Diputación. San Roque se convierte en la jornada de hoy en el núcleo cultural de la comarca dando cita a todos los técnicos del campo de Gibraltar que en definitiva marcan la gestión de las distintas delegaciones de cultura unido claro está desde la propia dirección política y en este caso San Roque saben que tienen mucho que decir a nivel cultural en la comarca y se ha elegido pues el palacio de los gobernadores desde la cultura pues para esta reunión preparatoria de todo el año a través de Planea que como saben es un programa que viene a ocupar lo que anteriormente era el plan de cooperación cultural el COCU y que viene de la mano de la Diputación Provincial vamos a tener también pues en este caso la presencia de Salvador Puerto que como saben es el diputado provincial en esta materia y desde luego San Roque pues mostrándose como ejemplo de gestión y sin duda compartiendo pues también las experiencias con todos y cada uno de los técnicos de la comarca La Fundación Provincial de Cultura es el organismo de la Diputación que ordena dirige y organiza el desarrollo de las actividades y la prestación de los servicios los equipamientos y los valores e intercambios culturales de la provincia de Cádiz en coordinación con las distintas administraciones en el ámbito de la provincia teatro música danza cine literatura pintura escultura diseño gastronomía patrimonio material e inmaterial cualquier manifestación del mundo del arte y la cultura es tomada en consideración para fomentar la creación cultural de base en los municipios de nuestra provincia y acercar las distintas expresiones de este inmenso catálogo a nuestros pueblos hacemos una parada en la información para informarles sobre otras cuestiones publicitarias volvemos enseguida con más información cuentos de cine cuyo ciclo de 2017 ya se ha iniciado ha comenzado con un lleno en el salón de actos de la biblioteca en el edificio Diego Salinas se proyectaba gratuitamente la película Rompe Ralph se ha retomado cuentos de cine que comenzó este lunes en el ciclo cuentos de cine cada último lunes de mes en 2017 se va a proyectar una película infantil basada en la literatura la proyección de las películas dan comienzo a las seis y media y el ciclo está organizado por la red de bibliotecas que preside la teniente de alcalde Dolores Marchena y cuenta con la colaboración de la asociación Gotea presidida por Sergio Galea las películas se proyectan bajo licencia Ambrela la delegada de bibliotecas explicó que están activando y programando iniciativas y propuestas que puedan alcanzar el apoyo de los usuarios de la red de bibliotecas como este ciclo de cine para todos los públicos en especial para los niños la edil reconoció que el agrado y acogida por la que se reciben sus actividades les sirve de motivación para generar nuevos proyectos como este que presentan cuentos de cine en el que suman la literatura y la adaptan con proyecciones en el edificio Diego Salinas de forma gratuita para todos los públicos desveló la edil que la intención es hacerlo cada mes todos los últimos lunes será la cita para congregarse y ver en la pantalla los libros con los que cuentan en la red de bibliotecas Marchena destaca que cuentos de cine se desarrolla con el mismo éxito que con otras iniciativas como el caso de los cuentacuentos los primeros lunes de mes que son ampliamente seguidos en todo el municipio el presidente de la asociación gotea Sergio Galea señaló que las películas elegidas son muy atractivas para los más pequeños y cuentan con una antigüedad de algo más de un año vamos ahora con el deporte el pasado fin de semana comenzó la liga andaluza de orientación a pie que este año consta de nueve trofeos de dos pruebas cada uno en total 17 carreras el campeón el campeón será el que obtenga más puntos con sus 10 mejores resultados varios corredores del Ozan Roque participarán las mismas las pruebas del pasado fin de semana se disputaron en la provincia de Cádiz la prueba de la mañana del sábado fue de larga distancia y se disputó en la Sierra del Retín el sábado por la tarde se disputó el campeonato de Andalucía de relevos mixtos en la localidad de Conil que además fue válida para el circuito combinado provincial la mañana del domingo se disputó la prueba de media distancia en los Pinares de Roche esta prueba tuvo salida a la caza esta prueba también fue válida para el circuito a pie provincial el podio final del trofeo Costa de la Luz estará compuesto por la suma de los tiempos de las carreras de larga y media distancia a las pruebas andaluzas están inscritos casi 370 orientadores de los que 12 pertenecen a clubes del campo de Gibraltar 6 a los San Roque y otros 6 a los Los Pinos por otra parte a las 7 y media del sábado tuvo lugar en la casa de la cultura de Conil de la Frontera la gala del deporte de orientación andaluz en el que se entregaron los trofeos de la pasada liga andaluza entre los premiados se contaron tres orientadores de los San Roque Ángeles Ruiz Menacho Ángeles López Ruiz y Juan Francisco García Salazar la delegación de deportes que preside el concejal Antonio Navas abrirá este miércoles 1 de febrero el plazo para inscribirse en el cuarto Duatlón Cross San Roque 2017 que se celebrará en la zona recreativa del Pinar del Rey el próximo domingo 5 de marzo se trata de una prueba abierta de dificultad media tanto para atletas federados en triatlón como para no federados para un máximo de 200 participantes este miércoles este miércoles se abre el plazo de inscripción en el cuarto Duatlón Cross San Roque 2017 la cuota de inscripción es de 15 euros para federados y de 22 euros para no federados las inscripciones se realizarán a través de la página sanroque.es y la fecha límite es el próximo 2 de marzo a las 2 de la tarde el inscrito podrá recoger su dorsal en la delegación de deportes de San Roque que está situada en la plaza de armas sin número junto a la iglesia a partir del viernes 3 de marzo en horario de 8 a 1 y media de la tarde o el día de la prueba en la carpa de la organización la prueba comienza a las 10 y media de la mañana para la recogida de dorsales es obligatorio presentar el DNI o tarjeta federativa para cualquier incidencia o error con las inscripciones se dispone del siguiente número de teléfono 956 780106 en las extensiones 2325 y 2322 también se puede enviar un correo electrónico a deportes arroba sanroque.es se entregará bolsa obsequio de regalo con la inscripción los boxes estarán ubicados en la zona deportiva del Pinar del Rey en la zona recreativa junto a la salida y meta para acceder a ellos los atletas deberá mostrar su DNI o licencia y llevar los dorsales debidamente colocados el control del material en boxes se abrirá a las 9 de la mañana se han dispuesto las siguientes categorías de participación tanto masculina como femenina Junior 1999-98 Sub-23 1994-97 Absoluto 1978-1993 Veteranos 1 1968-1977 Veteranos 2 1958-1967 y Veteranos 3 1957 157 y anteriores La distancia sobre la que se competirá será de la categoría Duathlon Cross que se compone de 6 kilómetros de carrera a pie primer segmento 20 kilómetros de carrera a bici mountain bike segundo segmento y 3 kilómetros de carrera a pie que conforman el tercer segmento El circuito estará cerrado al tráfico y controlado por la Policía Local de San Roque Protección Civil y Voluntarios En cuanto a los habituallamientos se dispondrá del líquido permanente en los buses y en el kilómetro 10 dentro del segmento de mountain bike Al finalizar la prueba habrá bebidas y frutas para los participantes El tiempo máximo establecido para realizar el recorrido es de 3 horas La entrega de premios y trofeos tendrá lugar a la 1 y media de la tarde aproximadamente Esta prueba se rige por la normativa recogida de la Federación Española de Triatlón Solo se permite la entrada a la meta a los competidores Queda prohibida la entrada con acompañantes de público y la prueba estará controlada con sistema informático jueces federativos y representantes de la organización El cuarto Duatlón Cross San Roque 2017 está organizado por la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque con la colaboración de Protección Civil Policía Local Club Atletismo San Roque Club Natación San Roque Federación Andaluza de Triatlón Agrupación Ciclista San Roqueña Emadesa Multimedia Canal San Roque Diputación de Cádiz Clínica Mir y Powerade María Parra superó con nota su primer torneo como profesional en el circuito americano de golf La sanroqueña culminó con 5 bajo par la 69 el campeonato en Bahamas que levantó el telón de la temporada en el LPGA La sanroqueña María Parra se despidió el domingo en su primer torneo como profesional en el circuito americano de golf con una vuelta al par y un gran sabor de boca por su prometedor estreno al otro lado del Atlántico La jugadora de Guadiaro entregó una tarjeta con 3 verdis y 3 bugis para terminar en el puesto número 69 empatada con Belén Mozo la otra española el liza mucho más veterana Este inicio supone un impulso más para Parra en su intento de alternar América y Europa La última ronda del Pure Silk Bahamas con chaparrón final incluido se decidió en un emocionante playoff por el título de la competición La estadounidense Brittany Lindsay Com se impuso a su compatriota Alexis Thompson tras finalizar los 72 hoyos del torneo con un impresionante empate con 26 golpes bajo par Supone la séptima victoria de su carrera para el Inficom Va acercándose poco a poco ese frente por el oeste de la península y ya nos va rozando Vamos a conocer la previsión del tiempo para este miércoles El tiempo previsto para este miércoles será de cielos cubiertos a primeras horas con una probabilidad de precipitaciones de un 35% En la segunda mitad del día se reducirá a cero y tendremos un día poco nuboso Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados de mínima y los 17 de máxima El viento soplará del sur oeste moderado Y estas son las 5 noticias principales del día nuestros titulares El alcalde se reúne con el delegado provincial de medio ambiente Asfaltada la zona de Elegido de San Roque Andel organiza unas jornadas para informar sobre los certificados de competencia profesional El PSOE exige que los representantes del gobierno en el campo de Gibraltar alcen la voz en pro de las necesidades de la comarca Los populares indican que la liberación del Edil Juan Servan es la prueba de la compra del concejal andalucista Y con esta noticia ponemos punto y final a la información de este martes día 31 de enero Más noticias ya en el informativo del día 1 de febrero y también en las páginas sanroque.es y multimedia sanroque.com Hasta mañana Feliz tarde ¡Gracias!